Antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon Vamos a hacer una nueva run justo después de la anterior, estoy grabando seguido Y... voy a probar... ¿No es como el marine con la skin secundaria? ¿Vale? Que me habéis dicho que también hay que hacerlo para desbloquear las armas, ¿no? ¿Tú qué coño eres, es verdad? ¿Modo cooperativo? Ah, no Hay que hacer... Ah, hay que reparar lo del ascensor Lo del ascensor te da un personaje, ¿eh? Que lo miré en internet ¿Esto son armas nuevas? Rifle de agujeros negros Amigo espacial Ah, no, sí, espacial Lanza cohetes Yari Dios Esas armas están guapas, ¿no? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Vámonos, chicos Skin secos, que guapa está la skin, ¿eh? Ole, los caracoles Me faltaban pocos, ¿verdad? Glóbulos de estos Vamos a matar el pasado de este personaje Otra vez Pero a muerte Este juego ya me lo hemurfeo como quiero Es impresionante Este juego ya me lo hemurfeo Como me da la gana Quita el medio, bobo ¡Ey! Arco cautivador Espérate, ¿qué nivel? ¿Qué tienes este? Calidad B A ver ¡Ey! Está guap... ¿Qué es esto? Dispara, tipo duro ¿Qué dispare? ¿Para dónde? Si rompes las dianas ganas un premio Me llaman Wichester Y tengo algo sencillo Tengo para ti un sencillo juego de habilidad ¿Quieres conocerlos? Explíquemelas Rompe más dianas pero recibe una recompensa mejor Si rompe las dianas ganas un premio ¡Ah! Si no tengo dinero Me falta dinero No me hace mucho tilín el arma esta, ¿eh? Vale, gracias ¿Le he dado, coño? Ah No me hace mucha gracia el arco, ¿eh? Cuando pueda me deshago de él Vamos, sin pestañear, ya verás ¿Qué pasa, coleguitas? Se matan entre ellos, tú ¡Ja! Está gracioso O sea, tiene probabilidad de charmearlos ¿O no? Señora, ¿qué tiene usted ahí? No tiene nada ¡Ah! Vale, es verdad que se lo tienes que dar Ah, pues sí, te lo voy a dar Ahí está, ¿sólo una vez? ¡Uh! La onda La onda es la hostia, ¿no? A mí la onda me flipa, chaval Toma, tonto Toma, tonto A mí la onda me... me resulta la... ¡Oh, ya! ¿Esto qué es? Lobo Ah, persigue y muerde a los enemigos Qué linda Este es del pasado de la cazadora, ¿no? Perdón Perdón, 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 perdón Vale Voy a comprarme la onda, ¿eh? A mí me flipa la onda, loco Y... vamos a jugar a la cosa esta A ver cómo va Por un try Tengo dinero Apunta bien Qué malo soy Hostia, que es difícil esto, ¿eh? ¿Cuántos disparos tengo? Pero no es que no Soy bastante malo, ¿eh? Soy bastante, bastante malo Perdón Claro, en los rojos no rebota Qué guantazo pega esto, ¿eh? Qué guantazos pega la onda Madre de Dios Me encanta ¿Dónde puede estar la sal secreta? Vale, aquí no Aquí No Aquí ¿No? No Qué rico, ¿no? Vale, vámonos Lo que pega la onda Qué puta pasada, tío Es que te desmurfea los bosses, ¿eh? Vale, ¿con qué objeto voy, tío? Me voy a probar con esto A ver qué hace A la frente de fuego, ¿no? Eh, pero parece que pega bien, ¿eh? Grande el lobo, ¿no? Tienda Uh, un casquillo dorado Primera vez que lo veo Creo Tus muertos, pisaos Vale ¿Y lo otro qué es? La esta de globos Tiene que ser una mierda, ¿no? Refleja Las balas de los enemigos Vale, voy a darle esto Y voy a darle esto también ¿Qué es esto? AS-15 Becomes more powerful If the player has armor Hombre, tengo un montón de armadura Está muy bien esta arma, tío Está muy bien esta arma, tío Esta para limpiar salas La hostia Eh ¿Sinergia con qué? ¿Ha hecho sinergia con esto? La caperusa roja While hotman's head Wolf attack Will seem to weaken enemies ¿Cómo? ¿Cómo? Que debilita a los enemigos Ponía eso, ¿no? Que debilita a los enemigos Creo que ponía eso ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Olé! Faltan llaves, ¿eh? Que se me ha tirado un montón de balas, ¿eh? El arma Está cojonuda esta arma Está muy cojonuda Vale, ¿no hay llaves en la tienda? Ya la compré, ¿verdad? Sí, vale Pues el boss ¡Ay! He fallado ¿Estás viendo el guantazo que le pegó? Me cago en tus muertos pisados Con lo fácil que es Con lo fácil que es, tío Vale, ¿esto qué es? Cinta adhesiva De un solo uso Combina dos armas Para dar ¿Cómo? Combino dos armas ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? No entiendo ¿Cómo disparo la cinta adhesiva? O sea, como Muertos pisados Acabo de combinar El rifle Con la onda Pero eso ¿Qué he hecho con eso? ¿Qué he conseguido con eso? No lo he entendido Cinta adhesiva Enter de ganja No he entendido nada Doctape Dice Le da la segunda arma Al proyectil que dispara La primera Además de sus propios proyectiles Ah, mira Ahí, ahí Hostias Hostias La puta es que tengo que recargar ¿No? Que locura Disparo la onda Con el arma esa Porque la tengo que recargar Igual ha sido una mala combinación Creo que ha sido muy mala combinación Vale, pero al menos ya Ya sé cómo funciona Que no tienen ni idea Hostia Pero claro Me puedo quedar sin munición Rápido ¿No? Un foguadito rico Gracias El lobo se lo marca Chaval Muertos Muertos pisados Y aplastados Está bajo el lobo ¿El lobo afecta a los bosses también? Como afecta a los bosses Está roto No, voy a cogerlo con este Muertos pisados Muertos pisados Ay Disparándole a la torreta ¿Sabes? Un trabajo Bueno Bueno Buf Calma, por Dios Cuadrino sé qué Mi torma dura Joder Cuánta munición Coño Estoy yendo un poco rápido Porque tengo un poquito de prisa Chicos Tengo cosas que hacer Y me temo que por ir rápido Voy a acabar comiendo Rabo gordo Vale Pero no tengo otra alternativa La verdad Ser adulto es una mierda Gente No lo seáis Buenas heridas No seáis adultos ¿Vale? Venga, tonto Incrementa el daño un 25% Me corro Una armadura, por favor Dame una armadura Incrementa el daño un 25%, ¿no? Ya está Sin más Balas magistrales Incrementa el daño un 25% Brutal Además tiene sinergias ¿Sabes? Bueno, esto es un arma No pasa nada La he roto La he roto sin querer Tengo demasiado daño Ah, el arma es más pocha Porque no tengo armadura Joder, que si es pocha Así Me cago en tus muertos Pisao Joder Siempre me dan un hit Tío Siempre me dan como mínimo Un puto hit A ver, el ataque este que rebota Jodido de cojones Esos Ah Que rabia Porque tengo tan poca munición Silenciador Fire shipper No sé qué Esto qué coño es ¿Qué es esta porquería de armas, chicos? Siempre me dan como... Además, el balrok ese Siempre me la lía, tío Siempre me la lía ese boss Voy a limpiar con esta arma, eh Y voy a dejar la escopeta Pero es que... Gasta mucho, tío Vale, con esta voy mejor Oh Esto de la rata Esto hay que hacerlo también, eh Cojonudo ¡Ay! Tonta Coño Por favor Pero tú te quieres morir ¡Uf! Recarga rápido, eh La bengala Mola Honestamente, mola Mierda 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 ¿Dónde está el... Ah Qué pesadilla, tío Ahí va Pero tío No aparezcas así en la espalda Ya ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay un... Alas de cera Por la cara, loco Venga ya Caza completada Por favor Me están reventando Coño Coño Ahí Están haciendo polvo, tío En esta run Veanlo Como se le marca Hombre, también estoy yendo con muchas prisas, eh Porque es que tengo prisas, realmente Siento mucho jugar con prisas, chicos Pero... El tiempo apremia Ser adulto es una mierda Munición Me cago en tus muertos de mierda Ay, no veo, tío No veo los enemigos, eh No los veo Gracias Voy a usar esto, eh Es que no veo los enemigos No quiero morir Gracias Vida Coño, un científico No me gusta mucho Caño, un científico Vale, me lo compro todo, tío Todo por culo Vale, me he recuperado Un poquito aquí ¿Qué coño es? ¿Esto mola? ¿Esto mola? Hay que probar el silenciador este también, eh A ver Vale, el boss Vale, pues se lo voy a dar Voy a quitarme armas Y voy a darle también la bengala ¿Qué es esta mierda? Pistola de clavos Tiene una sinergia ¿Con qué? ¿Qué sinergia es? A ver Clavado Nice deals Triple damage ¿Vas en el triple? Hostias Lo que me faltaba Me muero aquí Ay, señor Muy jodido este boss para mí, eh Te lo prometo Ha muerto uno Ha muerto otro Ha muerto otro Vale No es difícil Pero porque Es que ¿Por qué me cuesta tanto, tío? Escopleto Escopleto Bebé bueno No son difíciles O sea, no No es difícil, tío Pero porque me cuesta tanto A veces enfrentar los bosses También porque voy con unas prisas Que no es ni medio normal, eh Pero oye Para estar yendo con prisas Pasármelo Puede ser un logro, eh También te digo Si me lo paso Aún yendo con prisas Menudo logro Tus muertos Perdón Abra los clavos No entiendo He dogeado, tío Daruma Pero el Daruma ya lo tenía yo desbloqueado, ¿no? Uf, casi me da Un foqueo Perfecto Para el Dracombi Viene muy bien No Así me da, tío Vale Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tengo prisa En serio, tío No puedo esquivar tanto Es que hay cosas que sencillamente es imposible esquivar Ah, si puedo volar, coño Es verdad Lo he roto con la esperanza De que me saliera un corazón Fíjate Ah, corazón Número No 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 Nice Rápido, 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 rápido ¿Cómo esquivo todo esto, tío? Por favor, parad No te creo, un boss No sé ni qué boss es este ¿Qué cojones? ¿Y ese rebote? Lo veo Muerto Primera vez que enfrento este boss Primera vez que enfrento este boss No lo había visto en mi vida Ya Un fogón Un fogón Un fogón El lobo debería darme objetos Coño No puedo moverme de aquí Estaba atrapado en una esquina No, no, no 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 Oh, munición Maravilla ¿Dónde está la pava, loco? ¿Qué piso tan grande? Tú muertos, hijo de puta Medio hora para encontrar a esta zorra 40 y 48 Mejor esto, ¿no? Bala fantasma, no sé qué Vale, ¿con qué le he pegado al boss, tío? No sé con qué atacar al boss Vale, vale, vale familiar ¡Loco! ¿El lobo qué? ¿No piensa hacer nada? ¿El lobo qué piensa hacer algo? Estoy muerto, eh Es que no tengo un arma decente Creo No sé qué arma usar, chicos Nada, tío Ay No tenía un arma decente Es que no sé, tío Me faltaba un arma decente, yo creo Porque tenía esto, pero no tenía armadura ¿Esto qué coño era? Ah, lo de volar, claro A ver, tenía una buena run Lo que pasa es que, primero, he jugado con mucha prisa Porque tengo prisa, chicos Lo siento mucho, de verdad Tengo que grabar esto Y... Nada, he comido muchísimo daño Me he estresado Pero oye Me ha salido un subjefe nuevo Me ha salido lo del espejo, que es nuevo Y poco más, ¿no? Hay que desbloquear personajes No sé cómo se desbloquean Creo que es con el ascensor Creo que desbloqueas al robot Y luego lo de las capas Desbloqueabas a otro más Poco a poco, chicos Siento mucho que haya sido un episodio tan pocho Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito